Entre las sombras suspirando el viento Se oye un silbido, bella intonación El sol declina perezosamente Y se escuchan trinos de un ruiseño Esterellita y de plata El azul constelación Crepúsculo divino y tropical La, 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 la Se oye lejos el eco de una voz La, 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 la Que divino anochecer primavera La, 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 la Se oye el lejos del eco de una voz Que divino anochecer, primavera Que divino anochecer, primavera